Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Pisces, el 23 de noviembre de 2019, para mañana. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Pisces? El 23 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Pisces, el 23 de noviembre de 2019? Pisces, el trabajo, el ámbito laboral, el ser detallista en tu profesión, el trabajo. Bueno, mañana va a ser un día muy muy productivo, vas a ser detallista, aplicado en tu trabajo. ¿Iba a sacar de acá abajo? Bueno, por algo iba a sacar de acá abajo. La serpiente, la inteligencia en el trabajo. Bien, vos, obviamente, con todas las pilas en el trabajo, siendo productivo, trabajando, pero hay una persona que en el ámbito laboral desatiende sus obligaciones, el ámbito laboral. Y esta persona es un tirón de huevos en el trabajo, el gran obstáculo. Una persona ignorante, egoísta en el trabajo. Bueno. Frívola. Has de basto. Bueno, pero vos estás re bien. ¿Qué te están diciendo las cartas? Vos, en el trabajo, estás de 10, con toda la potencia, con toda la iniciativa, con todo el poder, trabajando muy bien, en forma responsable, ganando dinero, bien productivo, generando el bienestar material, pero estás en el trabajo lidiando con una persona que puede llegar a ser de virgo, el ermitaño invertido, que desatiende lo laboral, 8 de oro invertido, es una persona problemática, que bloquea todo, que se victimiza, una persona egoísta y frívola. Bien. Vos, en el trabajo, mañana, estás de 10, pum, para arriba, con todo el poder, pero hay una persona que estás ahí, en el contexto, con una persona que, todo lo contrario, está bloqueada, irresponsable, no hace lo que tiene que hacer, ignorante, frívola, bueno, una tirada de testículos, como quien dice. Pero bueno, vos estás de 10 mañana, bien por ti, Pisis. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple, tarot, arroba, gmail, punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.